El embajador designado por el presidente Gustavo Petro para restablecer las relaciones diplomáticas con el país vecino ya asumió sus funciones como representante diplomático en Caracas. En su agenda está a organizar una posible cumbre entre Petro y Maduro. Se dice que más de 8 millones de colombianos viven de ello. Vamos a buscar una zona económica, exenciones de impuestos y una legislación que permita que el gobierno colombiano pueda invertir en obras que impacten en el desarrollo de la región. Benedetti ya sostuvo su primer encuentro con Nicolás Maduro que lo recibió vestido en el traje típico venezolano, el liqui-lique. Entre tanto los presidentes de cuatro países miembros de la comunidad andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú firmaron este lunes en Lima una declaración conjunta en el marco del 22º Consejo Presidencial Andino en la que resaltaron su interés de trabajar para consolidar una mayor integración subregional. Si logramos integrar de nuevo a Chile, Venezuela, Argentina como un nuevo escenario yo creo que esto cambiaría sustancialmente y que nuestra voz se escucharía mucho más claramente en los escenarios mundiales. Gustavo Petro tuvo una reunión bilateral con el presidente del Perú, Pedro Castillo, que está arrinconado por los presuntos escándalos de corrupción que se han desatado en su contra. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!